¡Hola, bonitos! ¡Felicitaciones! ¡Eres lo máximo! Me dijiste que usarías las fotos para tu book de modelo, no que se las harías para publicidad en un centro comercial. ¿Cómo? ¿Cuánto te han pagado, ah? Aquí a más de uno le destaparán sus pecados. La pata está haciendo puntos, ah. Y está que se quiere ganar a la soya. Lo sé, esta vez escogí bien. Con las anteriores te equivocaste mal, ah. Hagamos un breve resumen de la vida amorosa de Joel. ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Gracias!